estas plataformas que hablábamos recién. Muchas gracias. Argentina, Colombia, Chile, entre otros países. Creador del discurso de la ontología del lenguaje y referente mundial en la disciplina del coaching ontológico. Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Viniendo de fuera, durante el trayecto uno escucha una y otra vez algo muy importante está pasando en la Argentina. Por lo tanto, estar aquí representa para mí un privilegio, un honor. Y se los quiero agradecer. Comencemos por lo fundamental. La humanidad está enfrentando una nueva realidad. marcada por el papel que las transformaciones están teniendo hoy en día. Hace solo algunos años se nos decía lo único que no cambia es el cambio. Eso ya no lo podemos decir más. Pues el cambio cambió. Y cambió de una forma sustancial. De una transformación que se orientaba lineal y acumulativamente. Pasamos a un tipo de transformación exponencial, masiva, cualitativa, sistémica. Estábamos acostumbrados a enfrentar los cambios presumiendo que operábamos en un marco de relativa estabilidad. Ese entorno, ese marco está cambiando profundamente a la vez. ¿Por qué está pasando esto? Yo creo que el factor más importante, y se ha dicho tantas veces, es el impacto que las tecnologías de información y comunicación están teniendo. Y esto no es arbitrario. Porque son tecnologías que comprometen la conectividad social de nuestros sistemas. Comprometen la capacidad de afectación mutua que las acciones de cada miembro tiene sobre otros, que a partir de esas acciones actúan en forma distinta, abren nuevas posibilidades que a su vez transforman a otros en un espiral sin fin. cada vez más importante y masivo. Hemos perdido la capacidad de poder siquiera anticipar lo que el futuro nos va a deparar. este es el problema central que encaramos. Enfrentar este mundo con este nivel de transformación que es imprecedente, que nunca lo habíamos enfrentado así. Y frente a ese mundo es importante señalar que de todos los problemas que nos crea, que son múltiples, el más serio es nuestra incapacidad para responder adecuadamente. las transformaciones nos están avasallando. Frente a la ola de obsolescencia que se dan conocimientos en competencias, en procedimientos, en formas de relacionarnos, en formas de aprender, descubrimos que hay una obsolescencia todavía más importante que está en juego. Nuestras formas de ser no están dando la marca. Somos hijos de una época muy diferente a esta. Y eso nos impide responder adecuadamente a los desafíos que enfrentamos. La principal obsolescencia no es puntual, no es particular, no tiene que ver con los cambios en la estructura del empleo, no tiene que ver con cambios profundos que están teniendo lugar en la política o en la cultura. La obsolescencia mayor tiene que ver con nosotros mismos. No estamos dando la mano. Nuestras formas de ser han devenido obsoletas. Y es fundamental entender que ese es el punto de inflexión, el punto central donde debemos concentrarnos. El cambio fundamental parte por nosotros mismos. parten por mí porque aquí nadie se exime. Tenemos que aprender una forma de encarar la vida y los desafíos que éstas nos presentan. que es inaudita, que es completamente nueva. Nuestra incapacidad para responder a transformaciones que se están insinuando ahora, pero que en el futuro por el efecto de su carácter exponencial van a ser todavía mucho más profundos, inimaginables. para entender, para entender cómo proceder. Yo creo que es fundamental, si me permiten, compartir con ustedes una reflexión que para nosotros es la base, el sustento de lo que hacemos. Una reflexión sobre los factores que condicionan el actuar humano. Permítanme compartir con ustedes esta plataforma nos va a ser útil en lo que viene a continuación. Los resultados que estamos obteniendo no nos sirven. Las acciones que estamos desplegando son insuficientes. El punto es cómo, cómo diablos encarar estos problemas. Y esta reflexión en torno a los condicionantes del actuar humano lo articulamos en torno a lo que llamamos el modelo SAR, término que nos gusta. Sí, claro, hay que atreverse. Pero SAR también tiene que ver con las siglas de los elementos fundamentales que el modelo que les voy a presentar tiene. Y quiero proceder entonces a él. Lo más importante para nosotros es entender que tenemos que evaluar lo que hacemos de acuerdo a los resultados que somos capaces de producir. No en función de las intenciones, no en función de las justificaciones, sino ceñirnos a una ética sustentada por los resultados que producimos. Y si miramos alrededor, estos son insuficientes. Lo que Gastón nos planteaba nos lo demuestra patentemente. Elegir los resultados como eje fundamental de evaluación de lo que hacemos de nuestra existencia y del carácter que nuestras sociedades tienen. sin embargo, los resultados resultan de las acciones que emprendemos, de las acciones que tomamos. Si queremos cambiar los resultados tenemos que cambiar las acciones. Y si no tenemos acciones a la mano tenemos que enfrentar desafíos de aprendizaje como lo vamos a ver enseguida. La acción genera los resultados. Y cabe preguntarse qué nos conduce a actuar como lo hacemos. Cuáles son los condicionantes que afectan nuestra forma de actuar. Y frente a ello nosotros planteamos que hay dos tipos de condicionantes. Uno es de fácil reconocimiento visibles donde podemos incorporar ciertas predisposiciones biológicas con las que nos encontramos. Nuestra capacidad de aprender competencias nuevas. Los instrumentos. La tecnología que utilizamos que con una base equivalente de conocimiento nos permite hacer cosas que de otra forma no podríamos hacer. es la emocionalidad con la que nos desempeñamos. En fin, podríamos mencionar varios condicionantes que sabemos que inciden en la forma como actuamos. Sin embargo, es importante reconocer un hecho que es central. Que todos pasamos por la experiencia de comprobar que nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de aprendizaje encuentra encuentra límites, encuentra puntos más allá de los cuales no podemos trascender. Hay resultados que añoramos, hay resultados que queremos que no se nos dan. Hay aprendizajes que no discurrimos cuáles de ellos podrían ser para conducirme a alcanzar aquello que aspiro. Y es muy importante situarse en ese punto porque ese es el punto de inflexión que nos puede abrir a descubrir algunos elementos importantes. Cuando yo quiero un desempeño que no se me da, cuando yo aspiro una relación distinta con alguien que tampoco se me da, cuando aspiro una relación de pareja distinta de la que tengo que tampoco la logro, cuando veo que otros pueden y yo no puedo, hay una voz que se nos levanta y nos dice a lo mejor eres tú, dado como tú eres, no puedes, o a lo mejor es él o es ella. Y esto es muy importante porque yo creo que es algo a lo que no ponemos suficiente atención. Así somos, así soy, así es. Y eso nos conduce automáticamente a uno de los lastres más importantes que hoy día tenemos la obligación de encarar que es la resignación. ¿Qué voy a hacer? Así somos, así somos en mi pueblo, en mi familia, así somos en mi país. Es frente a esa voz que nosotros nos levantamos y decimos cuidado, a lo mejor hay algo que no estamos observando, hay algo que no estamos considerando. Esa resignación es el objeto principal de nuestros intentos de intervención de forma tal que pueda disolverse. ¿Hay alguna salida? no basta con decir yo puedo pues sabe que no estás pudiendo. Te puede funcionar por un momento corto pero de alguna forma vas a tener que conocer que ese resultado no lo estás logrando. Y eso nos obliga a pensar habrán otros condicionantes que no son aquellos que identifico que estén incidiendo sin que yo me dé cuenta. Habrá algunos condicionantes ocultos del actuar humano y nosotros decimos sí. Creemos que hay dos. Creemos que hay dos. ¿Cuáles son estos? En primer lugar el observador que somos. La forma como hacemos sentido de lo que está pasando. La forma como interpretamos lo que está aconteciendo. No siempre nos damos cuenta que esa forma incide en nuestra capacidad de acción y en nuestra capacidad de aprendizaje. El observador. Y ese es un tema al que vamos a volver enseguida porque la transformación de nosotros exige un cambio fundamental del tipo de observador que somos. Situemos el observador. Tenemos esa línea observador- acción- resultado. Y ese observador que en función del sentido que le confiera lo que está pasando actúa como lo hace y no logra los resultados que espera. Al generarlo los evalúa y evidentemente plantea su insatisfacción porque si estás satisfecho con ellos está bien. El problema es cuando justamente nos encontramos con esa dificultad para alcanzar aquello con lo que soñamos. y cuando eso acontece podemos responder con la resignación ¿qué le voy a hacer? Así soy con la justificación de por qué no se puede o podemos plantearnos categóricamente lo voy a alcanzar y cuando enfrentamos eso se abre el gran tema del aprendizaje. la salida es el aprendizaje y cuando entramos en el camino del aprendizaje nos damos cuenta que este puede asumir distintas variantes. Primero el aprendizaje que va directamente al casillero de la acción que busca repertorios que dice ¿qué tengo que hacer que no hice que hice que debo dejar de hacer? es el aprendizaje el que primero surge el que está a la mano de lo que hacemos pero hay otras formas de aprendizaje que yo creo que es fundamental identificarlas y que parece que es fundamental en lo que estamos enfrentando el aprendizaje que no solamente se dirige a la acción sino que se dirige al tipo de observador que somos y hemos sido lo que llamamos el aprendizaje de segundo orden que mientras no cambiemos el observador las acciones que nos hacen falta para obtener los resultados no las vamos a obtener y dentro de ese aprendizaje de segundo orden que toca el observador hay uno particularmente importante dentro de él que es aquel que toca el núcleo básico de mi forma de observar la manera reiterada como hago sentido de lo que pasa y cuando tocamos ese núcleo básico decimos ese es un aprendizaje transformacional salgo de allí siendo distinto habiéndome transformado como era el segundo condicionante oculto del actuar humano es el sistema el sistema condiciona los resultados que esperamos las acciones que tomamos e incluso conforma el tipo de observador que somos observador y sistema son los dos grandes condicionantes del comportamiento humano pues bien teniendo esto en mente aprovechando el diagrama que les acabo de mostrar yo pienso que cuando hablamos de transformarnos transformarme lo que está en juego fundamentalmente en una primera instancia tiene que ver precisamente con intervenciones tanto a nivel del observador como a nivel de la acción que estamos emprendiendo es fundamental hacer algo a lo que no estamos acostumbrados a mirar a nuestra mirada andamos por el mundo como con una linterna iluminándose afuera y observando todo lo que se nos presenta pero al hacerlo tenemos un punto ciego nosotros mismos no observamos el observador que somos no observamos como ese observador compromete las acciones y los resultados que obtenemos y es fundamental empezar a evaluarnos empezar a intervenir en ese tipo de observador y en este punto hay algo que nos parece central el observador que hemos sido durante un largo periodo en la historia de la humanidad tiene ciertos resabios que nos impiden tomar las acciones que hoy día son necesarias con las cuales podemos encarar la nueva realidad que estamos enfrentando es un observador que presume al menos dos cosas podríamos hablar mucho más uno que que logro acceder a como las cosas son que sé como las cosas son y que mi forma de concebir como las cosas son y es la segunda es mejor que la de los demás es verdadera y por tanto automáticamente dejo al otro en la descalificación en la invalidación tenemos que corregir profundamente ese tipo de observador porque esa invocación de un ser que supongo que que no puede cambiar que es una esencia inmutable que nos caracteriza nos está impidiendo transformaciones que son perfectamente posibles y esa presunción de que mi forma de ver las cosas es la correcta y que los que difieren conciben las cosas incorrectamente nos conduce a dejar de escucharnos a dejar de respetarnos a dejar de entender que quizás en lo que el otro plantea hay dimensiones que es fundamental poder incorporar tenemos que proceder a revisar muy profundamente el tipo de observadores que todos somos y alterar la forma como hacemos sentido de la realidad no sabemos como las cosas son los seres humanos no logramos determinar como las cosas realmente son tenemos interpretaciones que son más o menos poderosas pero es todo lo que tenemos y son siempre perfectibles y ese es un cambio fundamental somos no tenemos una esencia inmutable la neurobiología hoy día nos demuestra que somos profundamente plásticos que cada experiencia nos transforma que tenemos posibilidades infinitas de aprendizaje y tenemos que echar mano a eso no somos de una determinada forma que no puede cambiar primera intervención importante y simplemente trato de perfilarla evaluar el observador que hemos sido descubrir cómo inciden los resultados que nos cuesta alcanzar entender qué cambios tenemos que establecer allí para abrirnos acciones que de lo contrario no vamos a emprender y para resultados que no van a seguir siendo esquivos hay una segunda intervención importante particularmente importante en la segunda en la segunda mitad del siglo XX se consolida algo que los académicos llaman el gran giro lingüístico el reconocimiento de la importancia que el lenguaje tiene en los seres humanos base de nuestra vida social base de nuestra conectividad sustento de las relaciones etc y uno de los grandes aportes que se plantea en ese campo que es por primera vez articulado en forma clara y contundente en la década de los 60 es el reconocimiento de que el lenguaje es acción que cuando hablamos actuamos que el lenguaje no es un instrumento no es un medio para transmitir lo que yo percibo lo que yo siento lo que yo pienso que el lenguaje es acción y que cuando yo hablo hago que ciertas cosas pasen que no pasarían de otra forma que el lenguaje es acción parece lo digo ahora y uno dice bueno pero como podíamos haber no haberlo visto es algo que tiene 55 años de que fue articulado de esta forma antes pensábamos que el lenguaje era básicamente algo pasivo que describía como las cosas eran hoy día sabemos que es uno de los elementos fundamentales de nuestro actuar que porque yo estoy diciendo lo que estoy diciendo quizás algunas cosas pasen que no habrían pasado que porque ustedes lo saben bien como no lo van a saber los empresarios como no van a saber los políticos como no van a saber los sindicatos dicen ciertas cosas articulan ciertas cosas acontecen procesos que de lo contrario no acontecerían el lenguaje es acción eso cambia por completo nuestra concepción del lenguaje pero particularmente cambia también nuestra concepción de la acción humana porque la acción ahora se expande a una dimensión que antes no percibíamos y comenzamos a hablar cuáles son las acciones que en el lenguaje emprendemos y podemos nombrar distintas acciones que pertenecen a las acciones del lenguaje y ligado a ese concepto surge otro que es fundamental que yo creo que es central en lo que nos convoca un concepto que antes no existía el concepto de competencias conversacionales cuán competentes somos en esas acciones del lenguaje hablábamos de competencias técnicas hablábamos de competencias funcionales pero difícilmente hablábamos de este nivel de competencia las competencias conversacionales que se sitúan en el casillero de la acción porque además de cambiar el observador lo que estamos planteando es que tenemos que intervenir en el dominio de la acción para incorporar y darle la importancia que corresponde a un conjunto de competencias que ni siquiera éramos capaces de identificar las competencias conversacionales déjenme hablar un poquito de ellas ejemplos mi capacidad para escuchar a otro particularmente cuando ese otro piensa distinto de cómo pienso yo para entender a lo que aspira para entender lo que plantea somos profundamente incompetentes en nuestra capacidad de escuchar sólo cuando descubrimos cómo podemos mejorarla descubrimos cuán incompetente éramos y esta quizás es la competencia más importante que incide en el futuro en las modalidades de convivencia que tenemos que afecta al tipo de problemas que enfrentamos no sabemos cómo se escucha en forma efectiva y muchos de los problemas que enfrentamos remiten a esta incompetencia la competencia para saber fundar los juicios que hacemos para a partir de ellos interpretar lo que está pasando y definir las acciones que corresponde tomar cómo emitimos juicios cómo nos desenvolvemos en el mundo de estos juicios la competencia para llevar a cabo con impecabilidad las promesas que hacemos las competencias para crear espacios emocionales expansivos que amplíen los umbrales de posibilidades que previamente percibíamos las competencias para hablar de aquellas cosas que cuando lo hacemos generamos problemas acentuamos las dificultades porque no las sabemos hablar las competencias para diseñar conversaciones que nos conduzcan en forma efectiva hacia los objetivos que buscamos y resuelvan los problemas que en el intertanto encontramos este es el tipo de competencias de las que estamos hablando normalmente a quienes les va bien a quienes tienen un desempeño aceptable se suelen mover relativamente bien en este campo ni lo saben que tienen estas competencias pero el margen de aprendizaje que aquí disponemos a todos nos puede llevar a un desempeño muchísimo mejor en estas competencias y habiéndolas identificado déjenme por favor caracterizarlas dar algunos rasgos que estas competencias tienen competencias como digo hace 20 años nadie hablaba de ellas y todavía muy pocos primero son competencias genéricas donde hay seres humanos estas competencias son fundamentales no importa el idioma que hablen escuchan hacen juicios peticiones ofertas y promesas diseñan conversaciones crean espacios emocionales diversos con resultados distintos dos son competencias que resisten la obsolescencia si yo aprendo a escuchar esa competencia me va a servir por un tiempo indefinido esta es una competencia que no va a pasar de moda que no va a ser superada por otro son competencias que resisten la obsolescencia son competencias transversales que afectan el conjunto de mi vida yo me acuerdo hace años atrás trabajando para el Center for Quality of Management en los Estados Unidos luego de un taller donde trabajamos por ejemplo el tema del escucho yo le preguntaba a los ejecutivos que estaban allí y me acuerdo el presidente de Analog Devices que me dijo mira Rafael a partir de lo que hemos visto yo descubro que que los problemas que yo enfrento en la empresa tienen más que ver conmigo que con la gente que trabajaba que yo los hacía responsables de esas dificultades y cuando yo llegue a la empresa el lunes voy a hacer cambios importantes pero sabes además de esos cambios lo más importante que me va a pasar no va a ser el lunes cuando llegue a la empresa sino hoy día cuando llegue a la casa y converse con mi hijo porque a partir de lo que tú me has mostrado yo que juraba que tenía un hijo problema me doy cuenta que el problema en rigor era yo no lo he escuchado nunca nunca simplemente porque no se conformaba al tipo de de hijo que yo esperaba que hubiese sido son transversales son competencias adaptativas que en la medida que las desplegamos logro de desenvolver mejor en un mundo en transformación hoy día es fundamental pero quizás lo más importante lo más importante de todo que son las competencias claves y fundamentales de todas nuestras prácticas de transformación hoy día son competencias centrales en la gerencia en la creación y en la en la creatividad y en la innovación en el liderazgo en el emprendimiento en el aprendizaje este es el segundo gran cambio al que tenemos que acceder el segundo aprendizaje la transformación que es importante es abrirnos en el dominio de la acción a estas competencias conversacionales pero una vez que hayamos hecho eso y solo una vez que hayamos iniciado eso tenemos que sumir una responsabilidad que consiste en entender que a partir de esa transformación en la que hemos incurrido en la que hemos participado es fundamental unirnos para transformar el sistema del que formamos parte ese sistema condiciona todo lo que hacemos y si no cambiamos el sistema incluso los cambios individuales es posible que sean que se disuelvan con el tiempo porque el sistema va a estar incidiendo en cierto tipo de comportamiento una particular forma de mirar las cosas es entonces que tenemos que asumir que ese transformarnos se debe convertir en transformarnos transformar el sistema del que formamos parte y yo creo que los países de América Latina hoy día enfrentan un desafío fundamental en esa área los sistemas que tenemos son retardatarios son sistemas que no permiten una participación en la transformación y garantizar el crecimiento y el bienestar del conjunto de nuestras comunidades basta ver en nuestros países los niveles de corrupción la marginalidad de sectores importantes de la población la desigualdad la falta de transparencia esos sistemas tenemos que modificarlos porque en último término eso es lo que le va a dar estabilidad a todo lo que hagamos compromete todo compromete la vida cultural compromete la política pero el problema no es de los políticos los políticos simplemente cosechan en un caldo de cultivo que encuentra acogida que hace sentido en un sistema donde la resignación para muchos es muy grande y que la opción de que el Estado me provea lo que me hace falta es demasiado tentadora en la medida que veo bloqueados los caminos para que con mi esfuerzo con mi iniciativa con el esfuerzo colectivo con otros podamos alcanzar lo que nos hace falta no son los políticos el problema es el sistema los políticos simplemente cosechan ese caldo de cultivo y es fundamental y eso uno lo siente yo escuchaba a Gastón y decía bueno está apuntando exactamente hacia eso tenemos que transformarnos pero no podemos perder de vista un compromiso que afecta al conjunto de nuestras sociedades yo no les voy a hablar de Argentina porque de Argentina quien soy yo para hablar para hablar pero basta que mire a mi país para hablar y decir lo que estoy planteando ahora esto no puede quedar solo en manos de las iniciativas que se tomen desde el Estado todos tenemos que participar en ello todos los sectores con influencia tienen que comprometerse a colocar esa influencia al servicio de un tipo de sociedad distinta y el empresariado que hoy en el mundo ha devenido la palanca fundamental de la transformación histórica no puede estar ajeno porque si lo está las transformaciones de la comunidad y del sistema no van a funcionar pero va a ser gracias al cambio del observador y gracias a la importancia de las competencias conversacionales que vamos a estar preparados para asumir esa responsabilidad de alterar el sistema líderes son aquellos que transforman los sistemas y este es un momento que convoca a una acción mancomunada de liderazgo de múltiples sectores a crear pactos sociales a desplegar una capacidad de escucha mutua a eludir la invalidación y la descalificación permanente a entender las inquietudes que detrás de todos existen en los comportamientos que hoy día nos han confrontado no basta con transformarse uno esto tiene que ser puesto al servicio de la transformación de nuestros países y yo les digo cuando uno mira Argentina se llena de esperanza pareciera que esto se está entendiendo hay que verlo hay que verlo hoy sabemos cómo hacer lo que se requiere hacer tenemos el camino es cosa de asumirlo y comenzar a caminar nos falta mucho más para avanzar y concretar nuestros sueños amigos la mesa está servida pasemos a ocupar los lugares que nos corresponden muchas gracias aplausos